Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy vamos a hablar sobre pinceles secos. El pincel seco es una técnica bastante sencilla, es una de las más fáciles de aprender para muchos, pero tiene bastante potencial, se pueden hacer muchas cosas con él. Y pues en general uno lo puede realizar, cuando yo empecé a pintar, pues te dicen con un pincel viejo que lo pasas por un trapo, cosas así. Entonces, cuando de repente me entero que existen estos pinceles, que empiezan a salir algunos pinceles que son especializados para pincel seco, al principio yo los dejé pasar porque pensé que eran nada más una forma cara de venderte algo que puedas hacer de otra manera. Sobre todo los primeros que vieran los de Citadel, aunque estos son los nuevos sintéticos y si quieres saber más de otros tipos de estos pinceles, checa el video que hice sobre los nuevos pinceles sintéticos. Pero de repente me encuentro con estos de la marca Artis Opus, que son redondos y que pues prometen hacer maravillas. Entonces ahí fue donde me empezó a picar un poco la curiosidad y este fue el primero que compré. Hay otro video donde puedes checar cómo lo utilizo para pintar escenografía. A final de cuentas de repente pues empezaron a aparecer varios y ahorita, como aprovechando precisamente que compré también los de Citadel, pues me decidí hacer una prueba y ver qué tanto realmente cambia hacer pincel seco con estos distintas marcas de pinceles. Así que acompáñenme a la mesa. Lo primero que hice con las piezas fue aplicar el color base de las piedras, en este caso un gris oscuro, y después un gouache. Hago esto porque a mí no me gusta hacer el dry brush directamente sobre el negro, aunque muchos así lo manejan. Yo siempre prefiero tener un color base a partir del cual trabajar, para que no se vea demasiado oscuro o se note demasiado el negro por debajo. Voy a empezar ahora con las pruebas. Primero con el pincel dry de Citadel, y tengo aquí marcada cada una de las piezas, para ver los distintos resultados que voy a obtener con ellas. Entonces voy a utilizar gris neutral, para cepillar sobre el trabajo ya previo. Bien, pues ya acabé la primera pasada del dry brush con el Citadel. El acabado es bueno, se trabaja bien, o sea, es muy normal, realmente no es nada espectacular. Es un trabajo que puedo hacer con cualquier pincel seco, creo yo. Me gusta el pincel, eso sí, las cerdas se mantienen bien. E insisto, el trabajo es normal, lo que te esperas es de un dry brush, aunque ya después de un poco de trabajarlo, se siente muy seco, aunque no se ven marcas muy notorias, de la herramienta, pero bueno. Ahora voy a trabajar con el pincel mediano de Artis Opus, y para este voy a utilizar la técnica especial, que encuentra uno en su canal, les recomiendo mucho sus videos del pincel seco, poner una gotita en este, bueno, un poco menos de una gotita, se me fue ahí, para mantener el pincel ligeramente humedecido, a la hora de trabajar. Entonces, ahorita verán cómo es esto. se tiene un trabajo más suave, a mi forma de ver, ya lo he utilizado en otras ocasiones, hay algún otro video mío que pueden ver al respecto. Hay menos, ¿cómo se dice? Resistencia al pincel, por lo mismo de que la brocha está ligeramente húmeda. Tiene poca pintura, igual que en el otro caso, porque al final de cuentas es pincel seco, pero es muchísimo más suave de trabajar. Se siente una gran, gran, gran diferencia, de estar trabajando con pincel seco normal, digamos, pincel seco seco, al pincel seco con la técnica de Artis Opus, y el pincel redondo. Bien, pues ya acabé esta pieza ahora. Realmente es muy rápido trabajar con estos pinceles, y eso es algo de lo que es muy cómodo, el dry brush, el trabajo que es muy acelerado. Hacía primeras lo que comentaba hace un momento. Realmente es mucho más suave trabajar los pinceles así, y sobre todo con la técnica de mantener el pincel hidratado, pero sí es, insisto, luego haré una comparativa más, insisto, luego haré una comparativa más cercana, pero es más suave, más limpio el acabado del pincel seco redondo de Artis, que el Citadel. Me gusta más, se obtiene un trabajo más parejo, ¿no? Igualcita del no está mal, pero el redondo, me parece, tiene algunas ventajas en este tipo de trabajo. Vamos a ver el siguiente. Y por último voy a trabajar con el pincel de Army Painter del Masterclass, que es prácticamente igual al de Artis Opus. Entonces, pues se trabaja bajo el mismo principio, mantener el pincel ligeramente humedecido, ya me cambié la paleta al lado derecho, por cierto, porque estaba muy incómodo, y entonces empiezo a trabajar. el parecido no es casual, realmente es exactamente lo mismo trabajar con el de Artis que con el de Army Painter. es el mismo tipo de trabajo, la calidad de las cerdas es muy parecida, y funciona exactamente igual. muy suave trabajar, teniéndolo húmedo, que permite sacarle buen provecho, y cubrir mucha área, sin tener que cargar tanto el pincel. Pues ya también acabé con el del Army Painter, y el trabajo, como dije, que es muy similar al que se puede realizar, o al que se realiza con el Artis Opus, realmente no hay diferencia. Me gusta mucho trabajar con estos pinceles, insisto, es más suave, es mucho más cómodo. Creo que me fui más rápido con estos redondos que con el normal, así que vamos a seguir con los otros detalles. Después de la primera aplicación de pincel seco, a todas las piezas le puse dos capas sucesivas, de distintos tonos de gris más claro cada una, al final muy suavemente, solo para darle luces en las partes superiores. ya que terminé el pincel seco de las piedras, pinté los recubrimientos que quedan en algunos de los pedazos de pared, con un color crema, y después apliqué el color base de las piedras que están en el marco de la puerta y ventana y en las esquinas, en este caso de un tono café oscuro, y nuevamente les apliqué un gouache de Agrax Earthshade para empezar. Después como en el caso de las piedras grises apliqué el pincel seco en tres capas, primero un tono base que es el que matiza los gouaches y demás, luego un tono intermedio y al final un tono claro para darle luz a todas las piezas, y esto lo hice con las tres muestras con los distintos pinceles. Y aquí están los resultados finales. En el caso del pincel Citadel, lo que se puede notar al verlo de cerca es que se llega a ver en algunas partes, sobre todo en las que son más lisas, se pueden ver unas líneas rectas muy claramente por la misma forma del pincel, aunque se obtiene un buen trabajo, si es muy perceptible el uso del pincel seco en este tipo de piezas. En el caso de los Artis Opus es diferente, el acabado es mucho más parejo y suave, si bien si no tienes cuidado al aplicarlo a lo mejor en algunas partes se pueden notar los brochazos, el acabado realmente es mucho más parejo que el que te da un pincel seco plano, ya sea el de Citadel o cualquier otro. Y sucede lo mismo con el de Army Painter, al ser redondo y trabajarlo ligeramente humedecido, se obtienen en términos generales un resultado más suave, donde se perciben menos las pasadas que con un pincel plano, y este es el que más me gusta al momento de trabajar con pincel seco. Y bien, pues como pudieron observar en los videos en la demostración, si tiene algunas ventajas utilizar pinceles secos para hacer este tipo de trabajos, si bien como dije lo puedes realizar con un pincel viejo cualquiera, o como muchos recomiendan las brochas para maquillaje, que estas también tienen estas propiedades de tener cerdas muy suaves, sin embargo, estos pinceles que están hechos para pincel seco, tienen algunas ventajas al momento de la aplicación, los resultados que puedes obtener son más o menos los mismos, sin embargo, entre estas tres marcas que estuve revisando, si hay algunas diferencias que vale la pena mencionar, por ejemplo, con el Citadel, estos, como pudieron ver en las muestras ya de cerca, independientemente de que sean pinceles para pincel seco o no, te dejan un cierta marca, un cierto talloncito que se puede ver, o sea, se puede notar la herramienta en algunas partes, sobre todo si no eres demasiado cuidadoso a la hora de aplicarlo. Entonces, estos, los planos, no me encantan en cuanto a los resultados que dan. Ahora bien, por ejemplo, con los pinceles redondos, empezando con los de Artis Opus, se pueden obtener resultados muy interesantes. Lo que más me llamó la atención al momento de trabajar con los pinceles redondos es que es muy suave y si se pusieron a fijarse con mucho detalle en las muestras que hice, realmente casi no se nota la herramienta, no se notan las pasadas que pueden dejar los pinceles planos y eso te da un resultado mucho más parejo. Algo de lo que a mí en general nunca me ha gustado del pincel seco es que luego deja esta textura como de gis, precisamente porque estás aplicando pintura seca, pues puede dejar algunas marcas, puede quedar una cierta textura granulosa, que es muy evidente. Entonces esa es la parte que no me gusta mucho del pincel seco y con los pinceles redondos lo puedes atenuar bastante. Sobre todo esta técnica de manejar el pincel humedecido ayuda muchísimo a que no se vean precisamente estas marcas muy características del pincel seco. Ahora, eso es técnica de Artis Opus y les recomiendo mucho que revisen su canal porque ahí publican muchos trabajos que hacen utilizando estos pinceles y son realmente increíbles. Ahora bien, me compré después los Army Painter y pues prácticamente es lo mismo. Realmente los resultados que se obtienen con las dos marcas es igual porque en realidad lo que cambia es la herramienta, pero no el tipo de trabajo. Este es blanco, este es negro y en fin, el resultado es el mismo. Me gusta muchísimo más trabajar pincel seco con los pinceles redondos y sobre todo puede ser muy útil pensando en superficies amplias como son la escenografía o como vehículos. Puedes pintar vehículos con estos pinceles secos. Si lo aplicas bien, vas a obtener una superficie muy parejita, muy lisa que es precisamente adecuada para vehículos. En cambio, utilizando un pincel plano, invariablemente se iban a notar los brochazos. Así que si quieres utilizar la técnica del pincel seco en tanques, en aviones y como viste en el ejemplo en escenografía, estos, los redondos, te son muy, muy, muy útiles. Ahora, para trabajos pequeños, para miniaturas, a lo mejor en ciertas partes, en ciertos espacios de la miniatura, donde el espacio sea muy ajustado, a lo mejor es ahí donde tienen su uso los pinceles planos. Pero bueno, los Citadel, por ejemplo, sí pueden llegar a ser una exquisitez porque lo mismo puede ser con cualquier otro pincel plano, utilizándolo como pincel seco. Si quieres comprar de los de Citadel, son cómodos, les estuve dando un considerable trabajo y siguen estando bien, o sea, son pinceles buenos definitivamente, aunque de nuevo, hasta que tenga ya un rato de uso, podré ver qué tanto rinden. Pero esos los planos te pueden servir para cosas pequeñas y para espacios muy concretos en una miniatura, donde un pincel de los redondos, aunque sea el más pequeño, puede ser que te dé algo de trabajo. Ahora, si tuviera que elegir un ganador de entre todos los pinceles que elegí, definitivamente me voy por el Army Painter, porque tiene la misma calidad que el Artis. Sin embargo, el set de los Army Painter, de los Masterclass, que tienen tres pinceles, me costó lo mismo que me costó este. Entonces, pues al final yo me quedo con los Army Painter, pero aplicando la técnica de humedecer la punta un poco en una esponja para que tengas fresco el pincel y tengas resultados más parejos. Pero recuerda, tú puedes hacer tu trabajo con cualquier herramienta que tengas a la mano. Insisto siempre en que no necesitas tener las herramientas más caras ni las más profesionales para obtener buenos resultados, pero si quieres algo de comodidad y utilizar una herramienta especializada, pues aquí está mi recomendación. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Adiós.